¡Hola, hola! ¡Uf! ¡Qué maratón de vida hemos tenido anoche y hoy día! He dormido nada por grabar estos videos, pero estoy predicando con el ejemplo porque quiero mostrar disciplina y compromiso y ver qué se puede lograr una experiencia de referencia, así que cuando necesitas hacer futuras maratones hacerle igualito que hoy. Bueno, en este video te voy a hablar sobre el año nuevo, sobre nuevos comienzos, pero es del desarrollo personal para que te ayudes. No es de rituales, autoayuda para masas, de la ley de la atracción y quedarse en el deseo pegado en quiero, 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 pero no hacer el trabajo necesario nosotros, lo que depende de nosotros, para que esas cosas pasen y se concreten. Hay muchos videos, ya que te dejé uno largo, de donde surgieron todas estas ideas de 30 minutos, 33 minutos, tampoco es tan largo, donde te hablo una introducción primero de mí, que espero no sea muy latera, pero es necesaria para ponerte en contexto de mi proceso. Mi ciclo, para mí, yo no finalizo el 2023 nomás, hoy día. Yo finalizo un ciclo que viene del 2020 al 2024 y en ese video te cuento por qué emociones y situaciones transiten. Y bueno, entonces cerrando ciclos, concluí cosas, aprendí cuestiones y te las voy a enseñar a ti. En los videos anteriores ya te hablé de lo importante que es hacer un balance personal del ciclo que estás cerrando, para saber dónde estamos. Te hablé de tu viejo tú, el que ha sido hasta ahora, y de tu nuevo tú. ¿Qué más? Ah, también te hablé del dolor, de cómo a través de la introspección nos podemos fortalecer y usar el dolor, apalancarnos de él. Y hoy día te voy a hablar de algo muy parecido, muy relacionado, de las viejas creencias. Esto es parte de la división de temas que voy a hacer del año viejo. Esto es la parte de la sección cerrar ciclo. ¿Viste? Mira, tengo todo planeado aquí. Parte 1, voy a hablar de cerrar ciclo, una serie de videos que van a quedar como 8 videos. Y parte 2, empezar el ciclo con todo, comenzar con todo para empezar este año bien. Ya, pues, entonces, ya te hablé de fortalecerte a través del dolor. Mira, te has dado cuenta que, por ejemplo, en la noche de año nuevo, la gente hace aseo en sus casas. Yo no lo he hecho porque estoy ocupado grabando estos videos. Ya, pues, la gente hace aseo en sus casas porque quiere recibir el año bien, limpio, espacioso. Eso está muy bien. Pero te gustaría, o sea, ¿qué tal? Yo me pregunto si la gente, así como limpia sus casas, limpiar a su mente, piénsalo. Buena reflexión. Seguramente tú ya hiciste aseo, tu casa está hoy día más ordenada que un día normal, ¿verdad? Ya, pues, hiciste el balance de tu año o del ciclo que estás cerrando. Es importante que lo sepas y ahí lo vaya a poder cerrar. No sigas, no comience el año, ojalá, con el piloto automático. Ya te hablé en el video largo sobre el piloto automático. Entonces, límpiate por dentro porque tenemos cosas, pesos muertos en la vida. En cuanto a amistad, de repente, y también en cuanto a creencias. Las creencias son las más destructivas. Si, por ejemplo, tú tienes un círculo de amigos que no es potenciador, que se aprovechan de ti, por ejemplo, o que no son leales, o que son metiches, o que miran por sí mismos, y ellos a veces te pueden, por ejemplo, tomar los consejos que tú les das, las historias que tú les cuentas, para aprender ellos y hacer algo que se te ocurrió, por ejemplo, ellos lo usan. Ah, pero ellos también, que son súper inteligentes y saben hacer varias cosas, pero ellos no te enseñan nada. No te cuentan nada, por ejemplo. O sea, en el fondo buscan mejorar ellos nomás, y si tú les podías ayudar en algo, genial, pero ellos no te van a ayudar a ti, por ejemplo. Amistades así te sirven, por ejemplo, o amigos tuegos que de repente te llaman, para puro pedirte un favor, gente que no hay hace mucho tiempo, que nunca te habla, que ni siquiera deja un me gusta, y después aparece, para puro pedir un favor, o tal vez esa amiga que, bueno, no me quiero ir por el tema, pero a lo mejor todo eso tú lo permites o lo has permitido hasta ahora por una falsa creencia, o una creencia limitante, de que si yo mando la creencia a estas personas, no me van a querer. O tal vez la creencia limitante escondida detrás, es, si yo mando la creencia a estas personas, no voy a tener más amigos, me voy a quedar solo, por ejemplo. O quizás estás con una pareja, que tú sabés que no es buena para ti, sabés que no es compatible contigo, pero tenés cierta edad, por ejemplo, y decís, no, es que si no estoy con ella, se me va la micro, y no voy a encontrar a nadie más. Entonces mejor me quedo con esta micro ahora, porque tengo la falsa creencia, que estoy muy viejo, que no le voy a hacer atractivo a nadie más, y que no me puedo conseguir nada mejor. Falsa creencia. O por ejemplo, de repente si tú creís que, que no sé, pues que no podés ganar más plata, por ejemplo, porque está súper limitado al tema de tu trabajo, no, es que pagan esto, yo no me puedo ir de ahí por antigüedad, y no sé, por las razones que sean. Es muy complicado que yo me haya, entonces no puedo ganar más plata. Si tú te quedas en esa creencia, no vas a buscar una posible solución, porque esa misma persona ya no puede renunciar a su trabajo, y necesita más plata. ¿Qué pasa si busco un segundo empleo? Uf, que late igual. Un fin de semana puede ser, o algo part-time, un teletrabajo, un segundo. No va a querer, seguramente, pero el tema es que se está cerrando, a que no puede ganar más, y si lo hace, o si pone un emprendimiento en paralelo, sí va a ganar más plata. Es una por otra, sí. Pero, falsas creencias, de nuevo. y esto lo puede aplicar al deporte, a bajar de peso, a las parejas, a los amigos, etcétera. O, por ejemplo, si tú quieres ganar más plata, o eres emprendedor, por ejemplo, pero de repente, ahora también que está de moda como criticar a los empresarios, demonizar a los empresarios, y esa creencia, o hablar en contra del capitalismo, por ejemplo, esa creencia, de alguna forma, también te aleja, de la responsabilidad, de tu vida, y del dinero. Porque también la gente a veces dice, no sé, en la vida, con el tema de la plata, aquí estamos los pobres, o el dinero, el origen de todos los males, qué sé yo. Creencias. Y si tú tienes esa creencia, de que el dinero es malo, de que el dinero trae problemas, ¿cómo voy a traer dinero? Y todos, en Año Nuevo, todos quieren más dinero. Salud, dinero y amor, pero más que nada, dinero, ¿verdad? Ya, pero yo no entiendo, porque hay gente que en verdad quiere dinero, pero tiene la creencia de que los ricos son malos, de que el emprendedor es un explotador, de que no tiene recursos para estudiar, y luego los malgasta. Y ahora, el YouTube es gratis, videos como este, o algunos mucho más técnicos, son gratis. Ay, para eso no tiene plata. Entonces, muchas veces también nos escondemos de enfrentar la vida, y tomar responsabilidad en esas creencias. Detecta qué creencias te están limitando. Por ejemplo, si tú estás gordo, y de repente te gusta una chica que es delgada, alta y linda, por ejemplo, y tú decís, no, es que no me va a pescar porque estoy gordo. mira, hay algo de cierto en eso, porque todo entra por la vista, pero no te quedís con esa creencia, te lo digo yo, porque mira, si esa persona te logra, es que de alguna forma pasar el filtro, y que te logre conocer a ti, a ti como eres, en el fondo, no sé, por si tenés algo interesante en tu personalidad, o si tienes carisma, qué sé yo, ella va a empezar a ver otras cualidades que le pueden gustar de ti, y se puede terminar confundiendo, o puedes, como mínimo, tener algo con ella de más, aunque estoy gordo, pero si tú tenés la creencia, no, es que estoy gordo, entonces te da por descartado tú mismo, es una falsa creencia, para que otros te elijan, primero tienes que elegirte tú, así que eso, detecta tus falsas creencias, después de hacer el balance, que te he dicho tanto que hagas, y sácalas de tu vida, porque no te ayudan para nada, y relacionado con este video, ahora viene el siguiente también, de gente tóxica, y sacarlas de la vida, vamos para allá.